hola a todos bienvenidos sean una vez más a mi canal yo soy mandy y hoy estamos en un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacer una review especial de los sims 3 y hoy le toca a salto a la fama salta la fama es una expansión que ya saben que tengo sentimientos encontrados y a partir de este momento esto para las llamadas no a partir de este momento o sea de este review en adelante voy a estarles promocionando no promocionando sino más bien enviándolos a que vean mi top de expansiones de los sims 3 hice tres vídeos en el cual hablo de los mundos del pack de los packs de accesorios y del pack de expansión para los sims 3 en ese vídeo hablo más o menos como muy superficialmente de mi opinión acerca de cada expansión y pues para los que vieron el vídeo saben que este salto a la fama es una de mis expansiones menos favoritas porque pues para mí tenía que venir en otra expansión de la cual ya vamos a hablar y pues toda la información que yo les esté comentando la saco de la simpedia que pues es de la wiki prácticamente de esta cosa para hacer las páginas de los fans y bueno pues empecemos a hablar acerca de esta expansión recuerdo que esta expansión salió en el 2012 es antes de criaturas sobrenaturales y en esta podemos encontrar cosas como profesiones activas como salían en triunfadores por ejemplo los cantantes bueno no por ejemplo están los cantantes acróbatas y magos y los djs son como una adicional como una habilidad adicional sin embargo no es como una profección activa como tal no tenemos como mitas y esas cosas y este mundo trae este mundo de esta expansión trae starlight shore que fue el mundo que ocupe para mi reto de rica a pobre no de rica a pobre de pobre a rica el reto de la vagabunda y básicamente el mundo se inspira mucho en hollywood en los ángeles hollywood creo que hollywood está en los ángeles no sé nunca he viajado allí estados unidos y bueno pues según la descripción de la del mundo supuestamente unos monjes llegaron hace 300 años y como que hubo una fuerza cósmica que atraía a la gente a que se convirtieran en artistas escénicos y que hacían peregrinaciones peregrinaciones no puedo decir esa palabra este y llegando ahí ya tenían como oportunidades de brillar y etcétera etcétera y suena bastante extraño porque de monjes a artistas creo que hay un mundo de pecado no hay un mundo de cosas que tienen que pasar y bueno este básicamente se basa en los sims 1 superstar o superestrella donde también pues los sims tenían la oportunidad de incluso creo que conocer otras otras celebridades y habían celebridades de la vida real en este juego sin embargo creo yo que aquí es donde viene como la la controversia con los sims 3 porque honestamente yo como dije en ese vídeo de mi top de los sims 3 de las expansiones para mí esta expansión tenía que estar con al caer la noche porque al caer la noche tiene el sistema de celebridades que es el que pues nos dan puntos de celebridad y entre más famosos seamos más reconocidos vamos a hacer y esto tiene influencia tanto negativa como positiva porque pues nos ponen retos nos ponen que más nos ponen además de retos este nos ponen también cosas como boletos y no sé promocionar cosas entonces realmente creo que pegaba mucho más con esto aparte de que en al caer la noche finalmente se da lo de las bandas porque tenemos otros instrumentos como el contrabajo y el piano pero no hay cantantes bueno y la batería también y no hay cantantes es como que cómo vas a tener una banda sin cantantes entonces es una orquesta no ni siquiera es una orquesta es una sinfónica verdad entonces este por eso es que me da como este porque no hay un sistema de celebridad para mí esta expansión tenía que ir con la expansión de al caer la noche se hacer una sola y créanme que al caer la noche o salto a o al caer la fama no sé no sé cómo se llamaría pero creo que hubiera sido la expansión más completa de los sims 3 y bueno pues este como ven estamos en bueno ahorita no lo van a ver están viendo imágenes ahí del poder de la edición viendo imágenes de los sims 3 al salto a la fama que pertenecen a electrónica y bueno en esta expansión como les he comentado se este se exploran tres diferentes carreras activas así como en triunfadores que vamos cumpliendo metas para poder alcanzar el siguiente nivel y pues en esas empiezan algunas cosas empiezan uno desde cero por ejemplo en cantante uno empieza cantante de telegramas que me encanta porque no sé si todos conocen este cantante de telegramas y en magia obviamente empiezan a hacer trucos en la calle de magia este me da mucha risa porque también empiezan como con cartas y esas cosas como lo clásico y de ahí pues obviamente ya se vuelven súper pro y ya pues pues no se me tenga gente en sarcófagos y no sé si realmente los parten a la mitad o solamente les meten cuchillos bueno espadas y luego pues tenemos el de acróbata que el de acróbata creo que es uno de los más completos el de acróbata uno también empieza como mimo en la calle y ya después uno va avanzando hasta puede llegar a hacer acróbata súper chévere no hay que tener en cuenta de que todas estas profesiones creo que menos cantante bueno así tal vez sí entonces tienen un efecto positivo y negativo el efecto positivo es subir el efecto negativo es que nos podamos hacer daño por ejemplo con los acróbatas obviamente nos podemos golpear nos podemos caer vomitar quemar como magos igualmente puede pasarnos algo cosas malas este y como cantantes pues nos van a tirar y a buchar muchas mucho nos van a nos van a buchar de ya saben de tirarnos creo que en el reto de la vagabunda lo lo expresé bien cuando fuimos en algunos shows que vimos más que todo en el recinto de festivales del parque verde se llama allí ese uno puede decidir si le tira flores o le tira tomatazos y periodicados incluso se les puede tirar a los pobres cantantes o cualquier celebridad que esté haciendo un espectáculo allí es súper interesante y bueno pues el día de hoy vamos a ver acerca de él vamos a ver el modo crear un sim este voy a elegir a la primera versión de melinda porque melinda tenía tres versiones hasta que quedó la final pero esa no la tengo guardada en el buzón ya saben que podemos guardar sims en el juego y no necesariamente en una galería en la biblioteca entonces aquí tenemos a la primera versión de melinda y este algo que les quiero comentar es de que aquí tenemos una criatura sobrenatural o una criatura especial en ese entonces así se llamaba criaturas especiales que es el genio el genio lo mismo que si se recordarán de las mil y una noche es el libro y este obviamente aladín que viene de ese de ese de ese recopilatorio de historias este hay un genio con una lámpara mágica o la lámpara maravillosa y también aquí igual este el genio puede salir de una lámpara maravillosa sin embargo al tener criaturas sobrenaturales el genio ya aparece al inicio del crear un sim ahí vemos la animación porque ellos flotan ellos flotan al igual que las hadas me encantan que floten entonces al convertirse un sim en genio no sé si esto se pueda pasar este adquiere este tipo de ropa los guantes están de más porque eso los tiene la sim pero su ropa cambia totalmente a una como más árabe y bueno pues el mago va prácticamente a uno le le da deseos este y si el genio si uno lo adquiere en la familia este puede vivir un poco más las necesidades son diferentes puede pueden procrear hijos y obviamente si tienen gemelos uno van a ser genio y el otro van a ser sin normal o si es con una bruja van a ser brujo y otro van a ser genio y así no ya saben como es la genética de los sims 3 que súper genial y obviamente vive dentro de su como se llama de su lámpara y está creo que la podemos conseguir en cualquier lado pero 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 este no es fácil de conseguir o sea si la podemos conseguir en cualquier lado pero no es fácil de encontrar y esto se los puedo decir porque yo la he buscado como una loca y no la encuentro y una vez creo que la encontré en la tienda de segunda mano de triunfadores no sé que sea y por ahí estaba y es creo que yo que es un poquito cara no me acuerdo muy bien y bueno pues también hay un elixir pero estás en los sims 3 criaturas sobrenaturales que se llama también y creo que se llama genio hay no me acuerdo cómo se llama el elixir pero es un elixir que te convierte en genio y esto pues lo hacemos en en el en la cosa de esta del del de la alquimia y pues tenemos que tener algunas herramientas también para eso este ellos pueden hacer un montón de cosas increíbles como hacer aparecer comida higienizarse a sí mismos y a otros sims hipnotizar temporalmente limpiar la casa echarte el solante en donde estén y es súper genial o sea tener un genio pero realmente yo no soy muy fan porque pues creo yo que lo que hay que tratarlo como un sin más no como un esclavo es como un gil a mí un gil también la cosita que ande limpiando mi casa es una familia más y bueno pues ahora la vamos a convertir en una sin normal creo que ya son así normal pero como están en modo en modo genio y bueno los genios igualmente les podemos cambiar el color del que querramos aquí y acuérdense que en los sims 3 tenemos un montón de pieles y pues las tonalidades aquí van cambiando estos son los colores podría decir y estos son el tono del lo que sea que le vayan a poner el color que quieran o sea si la quieren muy 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 morena y si la quieren muy muy blanca entonces yo la voy a dejar bronceada y bueno pues vamos a ir a los peinados recuérdense que en los sims 3 ando un poquito ronca perdón recuérdense que en los sims 3 los peinados vienen separados con sombreros y por peinados sin sombreros así de fácil así de sencillo no sé por qué se me puso triunfadores a no trotamundos y bueno pues tenemos este primer peinado que les comento que no me gusta mucho bueno aquí lo podemos ver de la parte de atrás pero si quieren les doy vuelta no me gusta mucho porque es muy liso yo tengo el cabello liso y que es lo más aburrido del mundo no yo tengo el cabello liso liso no quebradizo pero es que se ve que está planchado y no me gusta porque aquí hace como se le tira como encima y hace que la sim se vea como más cabezona de lo que realmente es y no me gusta por esa razón pero lo demás y me gusta o sea por lo menos tengo un liso liso aparte que la capa de esta no me gusta no sé es que los con yo me cortaba antes el pelo en capas y nunca me gustaba como me quedaba no sé luego tenemos este otro que hay que entender que esta expansión es una expansión muy muy dramática porque al final y al cabo los artistas son de eso no artistas entonces tienden a ser bastante exagerados se podría decir en sus peinados y en sus vestidos esta expansión también es una de las expansiones que la gente menos quiere de cierta forma porque pues venía con lo de katie perry tiene tres versiones de hecho tiene la versión normal que es la que tengo yo tienen la versión de edición de katie perry que traía unas cosas extra y aparte tiene la edición bundle que venía con el juego base y con la edición de katie perry entonces este aparte de eso se lanzó el pack de accesorios katie perry dulce tentación que ya saben también si vieron mi top de pack de accesorios de los sims 3 ese pack de expansión es un conflicto a mi alma porque a mí me gusta katie perry me encanta katie perry pero no sé ese ese álbum de california girls me empalagó mucho o sea firework creo que es de ese álbum y es súper genial la canción pero creo yo que exageraron demasiado y bueno pues estos estos discos de expansión y este disco de pack de accesorios ya no existen ya esa colaboración entre electores y el equipo de katie perry terminó entonces obviamente tuvieron que retirar todo eso porque necesitaban renovar la licencia y pues se eliminó pero claramente los peinados son basados en artistas reales este más me recuerda a no me acuerdo cómo se llama la chica que canta rolling rolling on the river ya vamos a ver rolling uy lo puse con rolling 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 on the river cómo se llama la cantante no no se llama así es que había un cover pero no me acuerdo cómo se llama tina torner tina torner a tina torner me recuerda y luego tenemos este otro que está en katie perry sale con este pelo de hecho o sea la sim de katie perry sale con este cabello y no me gusta porque se mira todo despeinado se mira como yo al despertarme de mi cama y pues prácticamente siempre lo ocupo para ponerlos en pijama no sé luego tenemos este otro que como les digo no son peinados para el día a día sino que son peinados para hacer un espectáculo para hacer el performance y pues tiene el cepillo al revés y pues está bonito a mí me gusta como para esa temática no para cantante o acróbata luego tenemos este peinado no sé por qué me salen los de trotamundos tenemos pero teléfono tenemos estos peinados que este me recuerda hayley williams de de paramour en su momento cuando era emo cuando sacaron la canción de twilight en decrepús colombia me acuerdo un montón a esa época se lo pongo de color rosa y es hayley williams en fin regresa a tu cabello normal que me gusta más y luego tenemos en cabellos con sombrero voy a quitar de trotamundos porque me van a salir los cabellos esos de de china y no quiero que me salgan eso bueno pues en salto a la fama tenemos como les comentaba los cantantes de telegrama entonces tienen este tipo de cabello que es como bueno ese es el cabello del juego base es uno de los cabellos del juego base quítate quítate notificación y estos gorritos son pues de los cantantes de telegrama y están en diferentes largos cámbiate están diferentes largos el mismo color solamente que cambia el cabello que son el del juego base casi todos los sombreros de los sims tres estos o sea de expansiones y así casi todos son del juego base y solamente le agregan un gorrito para que no se sientan mal cuando juegan los sims 4 en los sims 3 también pasaba de que no eran peinados nuevos ya después en la tienda si hay peinados diferentes con gorros pero no no en las expansiones casi siempre era un peinado del juego base con un accesorio o sea para que no se sientan mal que les estaban vendiendo lo mismo le pasaba desde los sims 3 y ahí están estos gorritos que creo yo que son para magos y este sí efectivamente es un sombrero de copa que ni alejándome mucho lo vamos a poder bien ni acercándome mucho lo vamos a poder ver bien es un cabello con un pas de plumbos y está igualmente en diferentes colores en diferentes largos y peinados de el juego base luego tenemos este que es el del genio en la botella como la canción de cristina aguilera en genie and the battle y tenemos en diferentes colores este es uno de mis favoritos me recuerda un poco más al de mi bella genio que es una bueno era una serie muy vieja de esas series que veían mis mis papás este es una serie de los años creo yo 50 60 por ahí que efectivamente era de una chica que era genio entonces me recuerda bastante a mi bella genio tenemos este otro lo que me recuerda puka de puka quiere agarro divertido amor ese ese es esa serie de televisión como en cortos que daban en fox kids en aquel entonces que después se hizo jetix y después se hizo disney xd ya ven que yo sí me acuerdo de esas cosas y ahí me gusta un montón me gustaría poderlo utilizar a diario pero es que tiene accesorios entonces así existiera una versión solo de los moñitos créanme que la andaría 24 7 me encantan los moños a mí se me ven fatal pero me encantan y luego tenemos este que yo no sé si salió de tron o que tron es igual una película de disney de hecho y pues no les recomiendo ver la 1 no necesitan ver la 1 para entender la 2 pero les recomiendo más ver la 2 visualmente es un poco más a nuestra época la 1 es bastante retrograda entonces pues les recomiendo ver la 1 y van a ver que efectivamente esto es tron más que todo estos dos colores y luego tenemos este gorro que yo no entiendo para qué existe porque existe y de dónde viene porque va a andar mi sim vestida de con hijo no sé vamos a ponerle este que me gustó un montón y vamos a irnos a aspecto en aspecto no tenemos nada más que maquillaje que son dos maquillajes que son así como muy dramáticos tenemos el maquillaje me imagino yo que para acróbatas y tenemos el maquillaje para mimos que pues obviamente es un mimo está súper bonito la verdad y luego pues tenemos 10 tatuajes si no mal recuerdo 10 tatuajes de salto a la fama este los tatuajes como saben en los sims 3 podemos ponerlos en diferentes partes del cuerpo donde se nos bueno no donde se nos plazca pero si se pueden poner en diferentes partes del cuerpo entre la espalda espalda inferior entre la espalda entre los brazos que se pueden poner en diferentes partes del brazo y pues nada o sea nosotros podríamos incluso cambiarle el color por aquí creo que está cambiarle el color se le cambia el color donde está el que es que no se mira no se mira perdón le podemos cambiar el color como ven incluso podemos hacer esto de poderle subir el tamaño aumentar el tamaño bajarle la opacidad para que se mire un poquito más lavado y no pues así que aquí acaba de ponérselo igual podemos cambiar los colores del tatuaje o sea esto era súper completo esto no viene con esta expansión viene con la expansión de triunfadores entonces ahí más o menos van a ir viendo que a medida pasaban las expansiones iban agregando más cosas que ya existían por ejemplo los tatuajes iban agregando más tatuajes de hecho creo que en un universitario se agregan más tatuajes entonces allí iban quiero quitarle esos guantes porque están espantosos es que es yo le puse guantes porque no sé me imagino que todos los todos los vagabundos tienen guantes no sé era para el frío la verdad a ver para entrar un poco en el papel vamos a ver los trajes completos porque ella ya puse ya está tiene puesto un traje completo que es el del genio que a mí honestamente me gusta un montón me gusta un montón como se mira aunque es bastante revelador no lo voy a negar pero me gusta un montón y como en los sims 3 podemos personalizar las cosas pueden hacerlo del color que se les plazca a mí me gusta muchísimo que las sims que son como adivinas anden así no sé por qué luego pues tenemos este otro que no me gusta este pelo bueno este pelo que estoy hablando este vestido no me gusta porque es que no sé tal vez el color será los colores es que esta textura como 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 satinada no me gusta o sea el satín nunca me ha gustado no me gusta a mí me gusta no lo mate no sé los las tonalidades no tonalidades sino que sin brillo mate bye pero el vestido en sí me gusta porque acentúa su cinturita o sea acentúa aquí hay un avión pasando este lo bueno es que ya nos mudamos de casa entonces ya nos escuchan tan fuerte como antes que sentía que me estaban zumbando como como mosquitos en el oído y bueno tenemos este otro que este sí francamente no me gusta porque no me gusta esta esta moda que hubo un tiempo de de un lado sí y un lado no de aquí por ejemplo tiene este relieve pliegue encaje que no me gusta que sólo esté en un lado o sea que esté o no esté o sea que esté en los dos lados o que no esté ninguno así como estas camisas de de tengo calor pero también tengo frío de las camisas de una manga larga y la otra manga de era corta o sin manga o sea que no me gustan tampoco y luego tenemos este otro vestido que para mí es más un blusón pero me gusta mucho me gusta mucho nunca lo he utilizado porque como les digo me parece un blusón pero con medias o con leggings quedaría súper bien ya después entramos como un poco a más de glamour y vemos este vestido que es bastante bonito a mi gusto es bastante normal pero ya con un peinado así súper fashion y con unos taconazos pues se miraría súper súper glamuroso este otro es uno de mis favoritos también me gusta más utilizarlo con las adolescentes porque creo yo que es como más para adolescente y en blanco se mira súper bonito más si hacen ballet se mira súper bonito si tienen el set de la escuela de artes no sé qué que trae para hacer ballet pues sí se mira bonito y luego tenemos este que no entiendo qué es porque me recuerda mucho a la lechera más que todo este se mira como de estas cantantes también de telegrama que eran con esta temática muy alemana me recuerda eso no sé por qué quizás a los ángeles de charlie tienen la culpa luego tenemos este otro que no sé no me gusta no no sé es que a ver yo antes me vestía así por eso quizás me cae mal no sé pero está bonito o sea está allí y pues si alguien le gusta pues está ahí pero no soy muy fan este otro vestido me gusta pero no me gustan los vestidos largos porque me da la sensación que se van a caer me gusta mucho y pues es bastante bonito aunque en estos colores parece un camiso pero se puede personalizar y trae su collarcito ya incorporado este me recuerda igual a esa época emo quiero escapar ok no este me recuerda a la época en serio o sea si esto le pongo cuadros a la camisa le pongo cuadros ya 2008 ven a mí luego tenemos el traje de tron que como les digo o sea creo que les voy a poner una imagen de que es tron para que sepan que sí o sea yo lo miro como bien hacia el futuro más allá de al salto a la fama porque tron es bien futurista este tron definitivamente luego tenemos este otro que me gusta mucho pero en la vida real una leve interrupción me cayó una llamada y bueno pues este me gusta mucho para las sims en la vida real no soy muy fan de las cosas atadas al cuello a la nuca porque siento que llevo el peso del mundo en la nuca y luego pues tenemos este este otro vestido bueno no es vestido es un traje y me gusta mucho la verdad es que nunca lo había visto pero me gusta un montón y luego tenemos este que me ah que me perturba no sé no va con mi chacra porque es un traje de conejo este es el complemento del traje ese del gorro ese más bien hasta tiene su rabito y todo no 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 que es esto qué es esto dios no es que como nunca he jugado la expansión al completo no entiendo por qué existe ese conejo será para los asistentes de los magos no sé estoy un poquito perturbada luego tenemos este otro de las partes de arriba o las blusas tenemos esta que me gusta bastante quizás con un pantalón un poquito diferente no este de hacia el futuro este se miraría muchísimo mejor es súper bonito y así me di musculosa luego tenemos este otro que me gusta muchísimo más me encantan estas blusas así aunque la sim debería de usar un tape de esos especiales de doble de doble pegamento porque pues un mal viento se le puede mover por ahí y esto está súper bonito me gusta mucho me gusta mucho y luego tenemos mi favorito que es este me gusta un montón casi siempre lo ocupo para cuando es verano en el juego porque hay olas de calor bueno no hay olas de calor pero sí se pone bien fuerte el calor en los sims 4 hay olas de calor luego tenemos este otro que no tiene nada que ver pero sí tiene todo que ver y es que son los trajes para los propietarios de los locales que hay en este mundo en esta expansión que son pues el cario que el recinto de festivales que sí tiene un propietario en que pareciera que no porque allí es el parque verde entonces este parque se hacen shows y para poder hacer shows en este parque hay que hablar con el propietario igual hay como unos dos más por ahí en donde hacemos shows al principio y pues estos ocupan los trajes así luego tenemos este otro que pues es una blusa sobre otra blusa que en su momento estuvo de moda sí me acuerdo como en el 2012 ahí está otra vez la camisa de tron y las chaquetas de tron aquí están también no qué es esto qué panal de abejas estrelló aquí por dios este parece de los juegos del hambre estaban de moda los juegos del hambre no verdad todavía no estaban de moda en ese año salió la primera película luego tenemos este otro que no entiendo por qué existe en esta expansión porque este es el ícono de la drama y la tragedia que es básicamente lo que representa al teatro griego y al teatro en general o sea por qué existe si aquí no hay actores ni actrices o sea qué haces aquí vamos a dejarle esta blusa que me gustó un montón para ver las partes de abajo los pantalones que solo traen los que son mis menos favoritos estos pantalones porque no me gusta me imagino yo a la pobre Sim quemándose con esa tela pero no sé es que no sé estos pantalones así casi no soy fan es que si yo vivo en un país meramente tropical o sea el salvador es un país tropical cerca de la playa y costa rica es igual cerca de la playa pero si es un país tropical porque estamos en centroamérica y realmente realmente pensemos si vale la pena vivir con pantalones de cuero porque uno se escalda se siente más calor de lo que sea de lo que sea no sé yo lo veo en la vida real a veces digo no voy a pasar no voy a hacer que mis Sims pasen por estas malas vivencias y luego tenemos este otro que es mi menos favorito porque no sé para la playa tal vez está bien pero es que es demasiado bombacho es que en este entonces de entre el 2005 y el 2013 se puso muy de moda las cosas bombachas hasta yo me acuerdo que mi vestido de graduación del colegio fue bombacho y bueno pues en zapatos zapatos tenemos varios tenemos estos zapatos que bueno vamos a acercarnos para que no me perturba y no lo miro más los zapatos tenemos estos que son como unas botitas unos tacones con cuña que son parecen botas pero son zapatos y estos son como unos calcetines muy de la época de los años de victorianos 1800 y tantos pero estos zapatos resulta que son para los cantantes de telegrama y luego tenemos estos otros que son del genio que automáticamente se le pone bueno son de la genio no sé si se dice genia creo que no creo que se dice la genio son automáticos se les ponen cuando se convierten y pues se pueden personalizar aunque solo hay un color luego tenemos estos otros que son mis favoritos se miran súper geniales aparte de que a mí se me mueve el tobillo y yo quisiera unos zapatos así en la vida real para que no se me moviera el tobillo o sea se miran bien bien apretados pero pues más seguro el tobillo luego tenemos estas botitas que creo yo que también son para cantante creo no sé pero ahí están no me gustan mucho porque se mira como voltado aquí no sé luego tenemos estos otros que son unos zapatos tenis que creo que son para los de acrobacias bueno la acróbata y me gustan un montón esos parecen como del del cine amigo imaginario pasamos a la parte de accesorios y tenemos un par de aritos que son muy glamurosos son como espejitos ahí bien bonitos están en tres colores los negros me encantan luego tenemos estos otros que son un poco más pequeños más discretitos y tenemos estos que son del genio o de los magos ya saben son en los dos lados yo pensaba que solo era de un lado pero a veces ocupo estos aritos porque a mí me gustan en la vida real y pues se miran discretos sinceramente yo pensé que eran un poco más grandes pero se miran discretos y me gusta por esa razón luego tenemos collares que van a juego con los aritos o aretes estos por ejemplo van a juego bueno estos no van a juego los dos ahí como pueden ver y lo vamos a poner otra vez a los otros o sea los vamos a quitar y luego pues estos van a juego con los otros grandotes que vimos al principio van a juego a pesar de que se puede verla así bien cargada de joyas luego tenemos estas pulseras vamos a acercarnos a su mano su mano aquí está su mano estas pulseras son bien grandes también estuvieron de moda en ese entonces y luego tenemos unas pulseras de plástico creería yo y están súper bonitas y finalmente tenemos unos guantes ahí que son también de estos cantantes o sea van a juego con los zapatos aquellos con los cantantes de telegrama y ahí están los guantes y bueno esto es por el área de las chicas no se me olvida que tenemos chicos también no se me olvida luego vamos al área de los chicos y este review se volvió súper largo aquí tenemos a Melinda hecha chico y en chicos si tenemos bastantes cosas para los sims este resulta que siempre desde los sims dos incluso los chicos casi no recibían cosas eran bien limitados pero aquí si este peinado no me gusta en absoluto o sea me parece incluso hasta ofensivo que lo hayan hecho así porque parece un pingüinito manilela y no me gusta o sea los pelos rizados o bueno el cabello rizado no se mira de esta forma y no me gusta no me gusta o sea las trenzas para mí están bien pero aún así parecen pedacitos no sé quizás por el color pero aún así aunque esté en el rubio más rubio de los rubios incluso blanco se mira feo o sea se mira fatal no me gusta luego hay un policía hablando del megáfono luego tenemos el cabello de Chris Angel en negro es Chris Angel My Freak y es un programa no sé no sé dudo mucho que ustedes lo hayan visto porque yo estaba bien joven cuando salí de ese programa tenía como unos 13 años es un programa de magia y el tipo se llamaba Chris Angel bueno ese era su nombre artístico les voy a poner una foto por ahí también creo yo que ya lo había mencionado en el review de Menua Familia porque también hay un peinado de Menua Familia que me recuerda a Chris Angel luego tenemos este otro que me gusta bastante de hecho a pesar de que se mire desordenado me gusta un montón y el que menos me gusta es este este es el que menos me gusta es que no me gusta que los chicos se traigan el pelo por adelante Antonio hace eso y lo regaño por eso este y el que no está ocupado así que no me está prestando atención luego tenemos este sombrero de copa que no entiendo por qué en los chicos es más bajito que en el de las chicas el sombrero de los magos con su as de plumbos tenemos este que es el del genio la botella baby ok no tenemos este del genio que no me gusta no me gusta es que hace que el sim se vea bien cabezón pero es una cuestión muy muy de etnia no 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 de etnia de cultura más bien entonces sí creo yo que no lo podría usar aunque tuviera un genio creo que usaría este que es como un poquito me gusta de hecho me gusta bastante en uno de los trailers de esta expansión ocupan este cabello y luego tenemos los cascos de tron porque existes y el otro que también es un porque existes de conejito bueno vamos a dejarle el que me gustó en barba sí tenemos algo nuevo recuerden que en este ay no esto no es en este juego este las barbas eran muy importantes le voy a poner esta barba pero es que casi no se mira ponte tiene esta es que como es medio gordito se le mira rara se le mira rara porque es gordito el sim o sea su cabecita es como gordita le voy a poner una cabecita más cuadrada no esta no no esta no esta no esta ok ahí está pero aún así no se mira bien a ver que raras las cabezas en los sims que le puse esta que se mira cachetón ay aún así no se mira bien es que es que siento que tiene como mucha papada y bueno pues esa es la barba la barba que que tiene en este juego se la vamos a quitar porque me perturbo un poco y obviamente tenemos los los maquillajes también tenemos maquillaje especial este me recuerda mucho a David Bowie el cantante de de muchas canciones de allá de los 70 no les voy a decir porque no se me ha olvidado y luego tenemos este de Mimo más parece payaso trágico y entre todos tenemos exactamente los mismos así que no se los voy a enseñar porque pues sería redundar vámonos a ropa inmediatamente nos vamos a ir ahora al revés vamos a empezar con los con la ropa de arriba o con las camisas y tenemos esta camisa que es un chaleco que no me gusta porque pues tienes la camisa por fuera o la tienes la camisa por dentro pero no esto no esto no esto no me gusta y todas son así o sea no no me gusta luego tenemos esta otra que pues me gusta y a la vez no porque es muy corta o sea ahí ven no sé si el pantalón está muy bajo pero sí está como medio cortita la cuestión entonces por eso no soy muy fan de las camisas cortas en los hombres y luego tenemos esta otra que vaya ya ven esta está más larga este otro sí me gusta me gusta bastante pero casi lo ocupo para las universidades o para sims jóvenes adolescentes no pero sí y luego tenemos esta otra que son las camisas de tron este es del capitolio este esta es de tron definitivamente luego tenemos esta otra que tiene un corazoncito para que él tiene su carazoncito esta me gusta un montón el diseño esta es una de mis favoritas porque no sé no sé pero es una de mis favoritas luego tenemos esta otra que es una de mis menos favoritas primero porque la camisa es muy corta y se ve todo desordenado o sea desorientado no desordenado y no me gusta no me gusta porque este no sé es que no me gusta ver a la gente desordenada yo soy una desordenada pero pero a la hora de vestirme por lo menos me gusta andar impecable y luego tenemos este otro que se mira como bien presumido como bien de colegio pero me gusta me gusta mucho luego tenemos este otro que tiene un par de lentes ahí que no entiendo no entendí pero me gusta o sea obviando los lentes es que es que se mira como muy chico malo obviando los lentes me gusta bastante y esta otra no me gustan los hombres con collar no me gusta que los hombres usen collar no sé no sé quizás depende mucho de no sé depende mucho de cómo ustedes crezcan en qué cultura crezcan pero en el salvador un hombre con collar no da buena espina entonces este no me gusta pero eso o sea no me gustan los hombres con collar pero lo demás está bien o sea si el collar le cambiamos el color a como más de la piel tal vez no sé y bueno tenemos este otro que también tiene un collar ahí entre incluso medio salidito me gusta la camisa porque hace incluso el sim se vea como más con hombros más cuadradito este pero no me gustan los collares y aparte trae pulseras no me había fijado nunca que traía pulseras o tú te las pusiste creo que no creo que la camisa trae pulseras es que se mira muy chico muy chico californiano no mentira chico malo de las películas así rodadas en Hollywood tenemos este otro que no me gusta no me gusta o sea este este está súper genial porque parece que es el Free Set Bonnie que te va a asesinar pero y este otro me encanta me encantan los diseños pero la camisa como tal no me gusta no sé por qué no me gusta o sea no puedo decirles por qué no me gusta quizás es el cuello en B el que no me gusta tal vez luego tenemos esta otra que son mis favoritas porque son sencillas tienen esos es la camisa de tronca esta me gusta un montón esta es mi favorita esta también es mi favorita porque es como para DJ creo yo y bueno la camisa sin sentido porque aquí no hay actrices ni actores vamos a poner la camisa que me gustó mucho y vamos a irnos a los pantalones que sorpresivamente en esta expansión los pantalones son más para chico que para chica tenemos estos que son un poco más esos zapatos tenemos unos que son un poco más formales que pues se agradecen porque pues nunca está de más un par de pantalones formales luego tenemos estos otros que me recuerdan mucho a los chicos emo de mi colegio ay no este si ya les he comentado que yo fui emo pero o sea muy a mis adentros luego tenemos este otro que no me gusta no me gusta porque no sé es que los pescadores no me gustan o sea ni siquiera a mí me gustan ponérmelos yo no me gustan porque tengo piernas gruesas pero no me gustan y vienen mis pantalones menos favoritos que son estos que hubo un tiempo allá por el 2000 2000 o sea empezando el 2000 2002 2003 2004 2005 2008 casi que los chicos ocupaban esos pantalones porque eran pantalones y eran bermudas no sé si todos son conocen las bermudas o les dicen así a los pantalones cortos o los pantalones que llegan hasta la rodilla y no me gusta pero no no me gusta por esa razón porque se miran mal o sea estos tienen un propósito que son como para acampar o para militares o para policías pero aquí si no 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 me gustan y tampoco estos porque vienen rotos y no me gusta y me acuerdo que yo una vez pagué por un pan de pantalones rotos no paguen por pantalones rotos chicos luego en atuendos completos tenemos el del aladín iba a decir ya el del genio tenemos el del genio que es menos es revelador sí pero es menos revelador que el de las chicas tenemos el traje de tron que en las chicas no está este de calavera y tenemos este que parece parece tigger no sé no parece como que si está como mi computador en este mismo momento que está fragmentada luego tenemos este otro que es mi favorito este me gusta un montón este conjunto a pesar de que no me gustan mucho los suéteres pero me gusta me gusta está bonito me gusta un montón luego finalmente tenemos el traje de de conejo no entiendo no entiendo por qué existe tenemos los zapatos de genio que más parecen de duende estos son para genio hombre aquí sí no había como esa cuestión de vestir a las chicas de chico y o sea no había como esa libertad se podría decir o esa homogeneidad de atuendo sino que habían cosas de chico y había cosas de chica verdad en los sims 3 en los sims 4 ya no existen esas cosas luego tenemos estas botitas que están por acá están súper cookies aunque se mira bien patón el sim y luego tenemos estos zapatos que son espantosos son unos zapatos para vestir pero son como que se estuvieran remendados no sé recuerden que estas reviews son mi pensamiento personal mi opinión personal mi gusto personal no se lo tomen a pecho si ustedes piensan diferente pues qué bueno y luego tenemos estos zapatos que son mis favoritos porque se ven tan suaves tan cómodos estos parecen no, ese color si no me gustan me gustan en blanco se ven tan cómodos tan suaves tan tan luego tenemos estos otros aritos unos accesorios que como les digo ya pensé que eran para los genios pero no también lo pueden utilizar en cualquier ocasión y tenemos este reloj que en aquel entonces parecería o sea estamos hablando del 2012 parecería reloj de juguete pero pues ahora parece un smartwatch y bueno luego en en la simpedia nos salen cosas que que yo esperé ver que de hecho por eso miro mucho más la simpedia de lo que realmente realmente necesitaría pero si hay unas cosas que no están y es más que todo los rasgos de los sims en los sims les podíamos elegir cinco rasgos no se nos desbloqueaba ninguno y para salto a la fama creo yo que estaba artista nato que dice los sims artistas nato están en sus salsas sobre el escenario y son más felices cuando están delante del público yo no sé si este es de al caer la noche como les digo hay cosas como en este sim uno se puede filtrar por expansión no sé si está al caer la noche si es de al caer la noche o si es de este entonces les voy a poner otra vez la animación se nota que es como una animación más de efectivamente salto a la fama y luego pues tenemos uno que se llama diva que como les digo no sé si es de esta los sims son los sims diva son extraordinarios y cuidado yo toco de olvidarlo cuando los buenos son geniales y cuando son malos son aún mejores entonces este es como el de diva pero no sé si ese es de al caer la noche como les digo esta expansión con el caer la noche se parece muchísimo este de estrella en potencia si es de al caer la noche pero no sé si solo esos dos rasgos vienen en esta expansión y como aquí no se puede filtrar por expansión queda un poco perdida sí sé que artista nato viene en esta expansión que estoy casi segura y si no estoy y si no pues corríjanme y esto nunca existió el tímido no es de aquí es de al caer la noche y sí creo yo que solo esos dos luego en aspiraciones de toda la vida tenemos leyenda vocalista que es alcanzar el nivel 10 de la profesión de cantante tenemos alcanzar el nivel 10 de la profesión de acrobacia como acróbata maestro y mago maestro alcanzar el nivel 10 de la profesión mágica yo sinceramente como les digo este estas cosas estos detalles los veo en la simpedia porque como es súper completo pero este no puedo estar 100% segura de que es que esas tres es obvio que es de esta expansión y pero si existe alguna cuarta este no sé no sé si está porque no no o sea no tengo esa memoria que mucha gente tiene de que ay sí esto es esto es de tal y esto es de tal y en la simpedia pues no está tampoco igual la música realmente no sé cuál se agrega cuál se ha agregado no sé si la de música pop o la digitemazos tal vez no sé creo que esto esté hacia el futuro este igual en comidas no sé cuáles se agregan de comidas o si se agregan recetas nuevas porque no me no no sale la información en la simpedia y pues estos son los rasgos de del zodiaco y bueno chicos esta es la primera parte de este este review de los sims 3 salto a la fama como ven la ropa es muy muy entregada su tema muy moderna muy atrás hemos dejado la cuestión campirana y de familia y bueno pues en el siguiente video vamos a ver el review de el modo comprar y construir que trae un sinfín de cosas porque esta expansión trae muchas cositas bonitas y nada más nos vemos en un siguiente video adiós